Estamos en Canal 20 y estamos en Conectadas. Y del otro lado, Conectada, está Eva Giacomelli. Ella es escritoria de acá, de nuestra localidad de Villa María, que va a dar una charla, un taller, para tener en cuenta la importancia de la palabra. Pero para eso, para explicarnos, va a estar Eva del otro lado. Eva, gracias por estar del otro lado. Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación. Sé que me viste por Instagram. Y, bueno, eso te dio lugar a que me invitaras a estar conversando con ustedes. La verdad que, como siempre lo digo, siempre lo decimos cuando hacemos este tipo de notas, Tu Café en el Mundo es un bar aquí en Villa María que siempre hace charlas, talleres y demás. Y es ahí donde encontré a Eva, que va a realizar una charla el mes que viene, una charla-taller sobre la palabra. Primero y principal, Eva, ¿cómo descubriste esta pasión por escribir? ¿Cómo es tu carrera? Contanos un poquito sobre vos. Sí, te cuento un poquito. Bueno, me preguntaban qué quería ser cuando sea grande, como le preguntamos a todos los niños. Y, bueno, ya de chiquita decía que quería ser escritora. Bueno, la vida me fue llevando por otro lado. En realidad elegí la carrera de la docencia. Soy profe de lengua y literatura. Me desempeñé como profe desde el 2005 hasta el año 2019. Y paralelamente siempre me dediqué a escribir de una manera muy comprometida. y, bueno, creo que es algo que es muy propio, muy mío, esto de sentir la necesidad de plasmar, bueno, mundos posibles por medio de la escritura. La verdad que hablábamos ahí un ratito fuera del aire, siempre es como que los sueños se alcanzan haciendo otra cosa. El sueño de Eva lo alcanzó siendo profe y docente. Y escribiste muchas cosas de tu autoría, Eva. ¿Qué son las cosas que estuviste escribiendo en todo este tiempo? Sí, te cuento. En realidad, hace mucho, en el 2009 me parece, ya hablamos de muchos años atrás, salió mi primer poemario que se llama Palabras que caminan la cornisa. Después le siguió una novela que está titulada Libertad Interrumpida que trata sobre, bueno, el surgimiento de la guerrilla, básicamente montoneros en Córdoba y en el medio de este contexto político, digamos, una historia de amor muy fuerte entre un guerrillero y la hija de un militar. En esta novela se ven enfrentadas dos ideologías muy fuertes que vendría a ser revolución y dictadura. Eso básicamente, sobre eso versa, digamos, Libertad Interrumpida, que es la novela. A esta novela, publicada también, le siguió la escritura de una novela que se llama El retorno, que está inédita hasta el momento. Y, bueno, hace poquito terminé de escribir un poemario que se llama Salvajemente Humana. Es un poemario en el que se ven fusionadas, digamos, la parte humana y la parte salvaje de la mujer en un conjunto de 61 poemas. Y, bueno, Salvajemente Humana es, básicamente trata la parte más instintiva, la parte, bueno, salvaje, que creo que tenemos todos los seres humanos. No solamente la mujer, sino también el hombre. ¿Sí? La mujer hecha selva, la mujer convertida en mar, la mujer convertida en fuego. Y, bueno, y en este poemario, digamos, los cuatro elementos, están trabajados los cuatro elementos de las naturales. Bueno, Eva, la verdad que tu trabajo a lo largo de los años ha demostrado que sos muy capaz para dar este tipo de charlas que vas a dar en tu café en el mundo el mes que viene. ¿Qué es lo que van a charlar las personas que te van a acompañar en este té, en esta merienda? Me decías en un flyer, en la presentación de esta charla, es la palabra. La palabra en general, ¿qué es lo que vas a presentar en esta charla? Sí, te cuento. Básicamente, yo cada vez que me presento, bueno, quiero hacer una aclaración. Yo soy Eva, soy Angeina Sodero, pero me hago llamar Eva Giacomelli. Giacomelli es mi abuelo y, bueno, lo llevo, lo quiero llevar conmigo a todas partes porque ha sido mi modelo y él fue mi cuenta cuentos desde chiquita y fue mi gran inspiración. Cuando yo me presento, digo, bueno, que soy Eva Giacomelli y estoy hecha de palabras. Ese es mi lema y con ese lema creo que voy a, hasta el día que, o sea, lo voy a sostener siempre, sostengo que las personas, construimos día a día nuestra propia historia de vida a través de las palabras. Hay dos tipos de voces que están permanentemente desde que nacemos. Está la voz interior y está la voz del entorno. Y uno tiene que gestionar o tiene que seleccionar y empieza a hacer toda una revisión de cuáles son las palabras con las que va, con las que elige convivir o con las que va a desenvolverse en el mundo, en la vida. Entonces, básicamente, esto de que mi misión es llevar la palabra y que seamos conscientes del lenguaje, bueno, básicamente, va a ser una charla, taller, porque yo, en realidad, no quiero dar un, no quiero hablar con nombres científicos de cómo impacta, digamos, a ver, yo cuando me posiciono y quiero hablar de la palabra, en realidad, he tenido lecturas de, por ejemplo, de Luis Castellanos, de Miriam Rojas o de Mariano Sigman, que son especialistas, ¿sí?, que son neurocientíficos, básicamente neurocientíficos, que tratan sobre el impacto de la palabra a nivel cerebral, pero lo mío no aspira a eso, no aspira a eso, porque soy profe de lengua y literatura, no, pero sí a hablar del impacto positivo y negativo que tiene la palabra en el cerebro, y no solo, o sea, en el cerebro, básicamente, y después esto tiene repercusión en el cuerpo, porque las palabras son físicas. Bueno, Eva, cuando vos estás hablando, yo me pongo a pensar y digo, una palabra puede hacer cambiar el día a una persona, una palabra que otra persona le diga puede recordar viejas cosas que quizás en ese día no lo tenía tan presente, eso me parece que es la importancia de la palabra, vos lo sabrás mejor que yo, la importancia de encontrar la palabra justa para referirse a alguien, quizás, o encontrar la palabra justa para describir lo que sentimos, me parece que estas charlas de ayer pueden llegar a ser el camino para aprender a poner en palabras quizás también lo que uno siente o lo que a uno le pasa en el día a día, no todas las personas tenemos la capacidad de expresarnos con las palabras y encontrar la palabra justa para decir yo hoy me siento así o esta palabra me recuerda a tal cosa, me parece que también es un poquito eso, de las palabras que son las historias que tenemos de nuestras propias vidas. tal cual, tal cual, mira, básicamente uno a lo largo de la vida va haciendo una selección de palabras, si, o de, si se quiere, de historias y estas historias son las que después construyen nuestra propia historia de vida, si, entonces el tema es, bueno, con qué palabras o qué expresiones o con qué historias yo me quiero quedar para construir mi propia vida, si, y ahí está, bueno, también hay, hago un punto y aparte para hablar de que las emociones, si, las emociones juegan un rol muy importante en esto de con qué lenguaje yo me muestro ante el mundo, si, porque las emociones de acuerdo si así sean positivas o negativas las palabras van a estar reflejando un estado anímico, una emoción, si, entonces también tiene mucha relación esto de hablamos o nos expresamos también en función de nuestras emociones, nuestro estado anímico, nuestra actitud frente al mundo, si, entonces la palabra creo que nos identifica, nos da un, nos da, nos da cuerpo, le da cuerpo a la persona que elegimos ser y siempre hago esta salvedad de que siempre estamos a tiempo de de a ver si nosotros venimos con una historia de vida que no nos satisface por completo, creo que siempre estamos a tiempo de modificarla y en esto de modificarla tenemos que hacer una revisión de de qué manera nos 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 comunica gestionar las palabras o sea, gestionar no solamente la emoción porque a partir de la emoción yo voy a expresarme sino también de decir a ver esta palabra le hace ruido a mi vida o esta palabra que me dice mi pareja mi hijo mi mamá me está me está afectando las emociones y bueno a ver qué hago para para limpiar para limpiar este mi cerebro por decirlo de algún modo mi mente de todas esas palabritas que pueden ser llamadas más tóxicas de alguna manera la verdad que escucharte me queda sentarme con vos a charlar por horas y también a que vos me digas Eva vos decías que vos estás hecha de palabras pero si hablamos de palabras que nos representan cuál es la palabra que a vos te representa como para ir cerrando la nota sí bueno esto me encanta me encanta que me lo pregunte ¿sabes por qué? porque casualmente me pasa mucho que cuando salgo a caminar voy haciendo tenemos todas las personas tenemos una voz interior que nos está que nos está hablando constantemente y hay que escuchar a esa voz interior ¿sí? y en este caso hace muy poquito salí a caminar y me di cuenta de algo y y esto es lo que te quiero contar resulta que bueno cuando yo era muy pequeña es lo que con lo que te empecé hablando digo me preguntaban qué quería hacer cuando sea cuando sea grande y yo decía bueno me gustaría ser escritora bien con el paso del tiempo en situaciones particulares de familia me veo sentada alrededor de la mesa con mis con mis padres y con mis hermanas ¿no? y y había salido el tema a ver con qué había salido el tema de nuevo de qué nos gustaría hacer y a mí se me ocurrió decir que quería ser astronauta bueno fue algo anecdótico incluso dio mucha gracia porque ¿de dónde saqué esa idea? y luego la otra situación ¿sí? que quiero agregar a estas dos es que en otra charla familiar se nos nos preguntamos ¿con qué animal nos identificamos? y yo me identifique siempre desde chica y lo voy a sostener porque amo amo las alturas y siempre me identifique con un águila entonces ¿qué pasa? yo iba caminando y digo a ver tiene que haber un factor común un algo algo que una a estas tres a estos tres elementos si se quiere o a estas tres palabras y entonces me di cuenta que en los tres casos siendo escritora siendo astronauta y siendo águila ¿sí? uno ¿qué necesita? necesita de alas necesita de a ver necesita tomar impulso volar entonces digo de pronto cuando uno escribe ¿sí? de alguna forma está con un pie en el mundo real y el otro pie lo tiene volando si quiere en otro planeta ¿sí? entonces eso en el caso de ser escritora siendo águila ¿qué es lo que más quiere un águila? sobrevolar digamos las montañas más altas las cordilleras y siendo astronauta un astronauta vive suspendido allá en el universo en el cosmos en el espacio entonces digo ¿qué loco es esto de a ver las palabras que decimos o lo que pensamos tienen tienen una a ver tienen un peso tan grande en la vida de cada uno de nosotros te cuento hay un hilo conductor o si se quiere un factor común que los une a estos elementos entonces con esto quiero cerrar la nota y decir que por esta misma razón ¿sí? sostengo que estoy hecha de palabras la verdad que es sumamente interesante lo que habla Eva gracias por compartirlo con nosotros Eva Giacomelli en las redes sociales es así ¿verdad? Eva Giacomelli para que toda la gente te siga y para que también que siga tu trabajo y que siga la fecha exacta de cuándo vas a estar en tu café en el mundo bueno eso porque hubo un momentito así de interrupción yo te tendría que avisar perdón porque hubo una interrupción no te entendí ah no te decía que que me digas exactamente tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y que para que puedas estar en contacto con tu trabajo y cuándo vas a estar dando la charla en tu café en el mundo Eva Giacomelli en redes genial genial sí ahora sí te entendí Eva Giacomelli escritora así me identifico en Instagram y lo mismo en Facebook perfecto Eva Giacomelli escritora entonces a esta profe de lengua y literatura de Villa María este gran profesional que va a estar dando la charla en tu café en el mundo en unos días nada más Eva muchísimas gracias por estar del otro lado de verdad un placer bueno gracias igual para mí igual muy agradecida muchísimas gracias ahí estaba Eva Giacomelli seguí en Canal 20 seguí en Conectadas gracias Gracias.